En mi pago secando la lluvia se extraña En mi pago secando la lluvia se extraña Cómo extraño encontrarte cada mañana Ahorita de mi alma y cómo se extraña Añoro tus suspiros igual que el viento Y lo mismo que el sonda quitas mi aliento Segundita de este lindo gatito Ay, lunita, ven guantes, ya me empiezas a faltar Ay, lunita, ven guantes, ya me empiezas a faltar Y no hay estrella alguna que me consuele Mis noches como duelen si me empiezas a faltar El tiempo es de la ausencia, su curandero Pero a mí no me salta, soy extrañado Ay, lunita, ven guantes, ya me empiezas a faltar Ay, lunita, ven guantes, ya me empiezas a faltar